Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Emiliano Rodríguez, soy de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina Estoy aquí en Bogotá hace cuatro meses Soy cantor de tangos y arreglador en guitarra Y bueno, conocí a un muchacho de la alcaldía de la Candelaria, se llama Javier Y bueno, me contactó con este proyecto hermoso que es un proyecto musical para grabar a los músicos de la Candelaria Y bueno, aquí estamos en el estudio de la Candelaria grabando un simple Estamos grabando un simple de tangos clásicos Un homenaje al señor Carlos Gardel Y bueno, aquí estamos grabando, recién hemos grabado unas pistas Y bueno, estamos grabando también algunos tangos que son muy conocidos Y bueno, los invito a todos a escuchar el disco que estamos grabando aquí Y bueno, agradecerle a la alcaldía de la Candelaria por dar la posibilidad a los músicos de expresar su arte Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en cualquier escenario aquí en Bogotá Muy amables Tenemos Arreglador Amargo Tenemos Shira Shira Tenemos No quiero verte llorar Ya damos tres y faltaría uno que lo tengo que encontrar Esta sí, esta se llama No quiero verte llorar Ok Ok Bien ¿No? Ajá Y la mínima Y... Sí Cuando... Cuando... El tipo no... Empieza a confiar en ella Ella empieza a tener celos con él De él Y ahí se pudre todo Pero es un mensaje de amor Es hermoso Este tema es hermoso Ok Agustín Magaldi Un cantor Ajá Antes era yo el que torturaba tu existencia con mis celos y no te dejaba en paz Yo escuchaba tus protestas sin poderlo remediar Antes era yo el que te seguía en paz Antes era yo el que te seguía y no tenía la alegría de un minuto en mi vivir Hoy que logré felicidad Hoy que logré felicidad tenerte fe No, no quiero verte llorar No, no quiero verte llorar no No, no quiero verte sufrir no quiero que haya dudas ni quiero que haya sombra que empañen los encantos de nuestro dulce hogar No, no quiero verte llorar no No, no quiero verte sufrir amor mío debes tener confianza Vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir Quiero repetirte las palabras que vos antes me decías cuando me encontraba así Por nuestro amor te lo pido No debes dudar de mí Yo que sé las noches de tortura que es vivir obsesionado por los celos del amor Quiero evitarte de una vez tanto pesar, tanto dolor No, no quiero verte llorar no No, no quiero verte sufrir ni quiero que haya dudas ni quiero que haya sombra que empañen los encantos de nuestro dulce hogar No, no quiero verte llorar no No, no quiero verte sufrir amor mío debes tener confianza Vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir Amor mío debes tener confianza, vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir Amor mío debes tener confianza, mi alegría de vivir Bueno, mi nombre es Emiliano Rodríguez, soy músico de la Ciudad de Buenos Aires Estoy acá tocando en la Plaza del Mercado de la Concordia, aquí en La Candilaria ¿Qué es para mí La Candilaria? La Candilaria para mí es un barrio mágico, es un barrio con oportunidades Un barrio con un pasado cultural muy bonito, con un futuro importantísimo Y bueno, aquí musicalizando en el chorro de Quevedo Musicalizando Plaza del Mercado de la Música de la Ciudad de Buenos Aires Mi nombre es Emiliano Rodríguez, estoy muy contento de estar aquí en La Candilaria Tocando mi música ciudadana, muchísimas gracias Bandonión, porque ves que estoy triste y cantarte ya no puedo Vos sabes que yo llevo en el alma marcado un dolor Música de la Ciudad de Buenos Aires Música de la Ciudad de Buenos Aires